¡Butters! ¡Ah! ¡Hola, papá! ¡Butters! ¿Qué estás haciendo? Me dan una sorpresa. ¡Oh, Dios mío! ¡Mi único hijo reducido a esto! ¡Hey! ¿Dónde está Eric? ¡Butters! ¿Desde cuándo haces estas cosas? ¿Qué cosa? ¡No me mientas, Butters! ¡Ahora sé tu secreto! No, espera. Tranquilo. Tranquilo, Butters. No es un problema grave. Es... Es solo... Bicuriosidad. ¿Qué es Bicuriosidad? Es solo... ... No... No...